Estas navidades regala PC Box Irón. En PC Box Irón venta y reparación de equipos y móviles. Estas navidades regala el patinete eléctrico Xiaomi o las gafas de realidad aumentada. Organizamos además torneos eSport. Servicio técnico oficial y tenemos una zona de impresión 3D con las Wizzbox de BQ. Ven a PC Box Irón. Deadpool os espera en nuestro fotocall. Estamos en calle Serapio Mújica 26 de Irón.